Bienvenidos al circuito de oro, aquí están los lingotes que van a estar en juego el día de hoy. ¿Qué harías tú con un lingote de oro? Compartirlo con mis papás, regresarles un poquito de todo lo que ellos me han dado y apoyar a otros deportistas que están en el mismo camino. Batalla por el oro y soy todo contra todo, sistema de vidas. Cada uno tendrá dos vidas. 30.000 dólares se han regalado de momento en este circuito, hoy serán 10.000 dólares o más. ¿Vencer o morir? Ese es el espíritu de Exatron Estados Unidos. ¡El día tirado, perfecto, implacable! Otro final de película. ¡Lánzando! ¡Ahí están los dos cayendo a la par, señores! ¡Revisión en video! Aficionados del Exatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Exatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7-6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!